Empresas Públicas de Medellín realizará en el municipio de Sonzón una revisión periódica de las instalaciones de las redes de gas domiciliario. Cada cinco años debe hacerse una verificación a las redes de gas en los hogares, comercios y empresas para garantizar el buen funcionamiento y la seguridad en la instalación. La revisión periódica se hace porque el organismo de inspección, la ONAC, no lo exige y no lo pide. Hay que hacerlo cada cinco años por seguridad del cliente que está en el servicio y también por nuestros vecinos. EPM se encarga de hacer este anuncio de que se está venciendo el plazo para revisión periódica, lo hace cada cinco años y faltándome cinco meses para cumplir los cinco años empieza a mandarme dentro de la factura de los servicios notas de aviso que debo hacer la revisión periódica. Este servicio lo pagamos por la factura de los servicios. Cuando mi cliente hace la revisión periódica paga una cuota de 57 mil pesos. Esos son financiados durante seis meses y serán cobrados solo en la factura de servicios. EPM no cobra nada de contado. Todo el cobro que EPM hace por sus servicios lo hace a través de la factura. En la revisión se verifica tanto el funcionamiento de los gasodomésticos como la posible presencia de monóxido de carbono. Se inspecciona si hay presencia de gas natural en el ambiente. Se verifica la red y se ajusta la presión de la línea individual y el funcionamiento del medidor. El organismo de inspección que le dice su red le va a dejar un certificado. Ese certificado lo llevan a EPM y lo ingresan al sistema. Si encontramos una fuga en la red, validamos. Si es una fuga que pone en riesgo la seguridad de nuestros vecinos y el propio de cada propietario, de cada propietario, entonces se suspende inmediatamente el servicio. Pero si es un daño menor, nos da una esperita de 60 días para que el cliente lo organice. O sea, en estos 60 días el usuario hace organizar su red y la deja otra vez ante la satisfacción para seguir disfrutando del servicio. Si en esos 60 días el cliente no ha arreglado el problemita que tiene con la red, nosotros por seguridad venimos y suspendemos el servicio. Debemos de evitar suspender el servicio porque después nos va a tocar pagar la reconexión más la certificación. Entonces, por favor, bien juiciosos, vayan a la oficina, pregunten cuándo se le dice la certificación, hágase agendar para que lo visiten un día y una hora que usted lo necesite. Cualquier inquietud sobre esta revisión puede ser consultada en la línea telefónica 44 44 115 en la oficina de la empresa o en la página web www.epm.com.co. Gracias. 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 Gracias.